Gracias a todos los honorarios. Gracias a todos los honorarios. a los ciudadanos de los comités zonales y juntas de acción comunal de Envigado, a la banda cívica juvenil del municipio de Envigado, a los funcionarios del consejo y la administración municipal, a las personas que nos ven a través de las redes sociales del consejo y a toda la comunidad en general. Hoy celebramos el aniversario 247 de Envigado, bajo el lema Territorio de Vida y Riqueza Ambiental. Nuestro municipio se ha caracterizado por la abundancia de sus bosques, sus cuencas, la diversidad de flora, fauna silvestre y la amabilidad ilimitada de sus habitantes, quienes tienen gran sentido de pertenencia por la ciudad señorial. Los invitamos a ponerse de pie y entonar el himno de Envigado. 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 Dos continentes fundidos de la llora se derrama y una casta de hombres grandes sus corazones levantan. Libre de ciencia y arte, de justicia libertaria, tiran rapas y las letras entre la fusil y la espada. Que me llame el trago, que en mi lado se afilanta, los hogares se hacen fuertes, con lanzaderas y asalas. Que de sus hombres vallerosos y sus mujeres honradas en actos de un ofro, los castillos de su abritaz. Que de invas y tradiciones susurran entre las cañas, que en la cerca majestuosas arruyan palomas blancas. Que el envidado canta y lucha, que entre carrieles y ruanas, y una joven jucumán, y salteña y nega patria. Esta celebración es posible gracias al apoyo de la administración Juntos Sumamos por Envigada, en cabeza del alcalde Braulio Espinoza Márquez, en un trabajo articulado con las Secretarías de Cultura, Desarrollo Económico, Bienestar Social, Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, la línea estratégica Sumemos Familias, el Inder Envigada, la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Urarango y Enviacero. Desde la Corporación Consejo de Envigado, se han venido impulsando diferentes propuestas en busca de fomentar el cuidado del medio ambiente y priorizar el bienestar animal. Tiene la palabra la Presidenta del Consejo, Juliana Álvarez Salazar. Muy buenos días para todos y para todas, un saludo muy especial de nuevo al alcalde Braulio Espinoza, a Erika Sierra Quiroga, al Vicepresidente primero, la Vicepresidenta primero Sara Caterine Rincón Ruiz y al Vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya Castañeda, a mis compañeros concejales, a Paula Andrea Taborga y a todo el equipo de trabajo, a Blanca Irene Echavarría Lotero, personera municipal, John Alexander Gaviria Delgado de la Contraloría Municipal, a Ruth Verónica Muriel, Secretaria de Cultura, a los Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina y Gerentes de Entes Descentralizados, a los líderes ciudadanos de los comités zonales y juntas de acción comunal de Envigado, a la banda cívica juvenil del municipio de Envigado, a los funcionarios del Consejo, a las personas que nos ven a través de las redes sociales del Consejo Municipal y a los concejalitos. Como lo dijo Juan David este año, el Consejo de Envigado quiso exaltar esa flora y esa fauna que tenemos en todo nuestro territorio. De ahí, nuestro logo, Envigado, 247 años, territorio de vida y riqueza ambiental. Muchos municipios lo quieren, pero no lo tienen. Hoy es un día de celebración y de alegría, pero también es un día de invitarlos para que nos comprometamos con la tierra, con esos seres sintientes, con las personas y con esa sociedad que viene creciendo día a día está en nosotros ser mejores. El Consejo de Envigado hoy celebra con todos ustedes estos 247 años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Presidenta. La Administración Municipal, juntos sumamos por Envigado, año tras año se ha encargado de priorizar diferentes acciones en busca de preservar nuestros ecosistemas y todo lo que lo conforme, con el propósito de fortalecer la sostenibilidad ambiental. Ahora tiene la palabra el señor Alcalde, Braulio Espinosa Márquez. Bueno, muy buenos días para todos. Quiero saludar primero a toda la comunidad envigadeña que nos acompañan en este cumpleaños, número 247 de nuestro municipio. Quiero saludar a todo el Consejo Municipal de Envigado, en cabeza de Juliana Álvarez, su Presidenta, la Autora Ruth Verónica, Secretaria de Cultura, mi esposa Erika Sierra. Quiero también saludar muy especialmente a la Autora Blanca Irene Echavarría Lotero, Personera Municipal, y a los funcionarios que nos acompañan hoy de la Contraloría Municipal de Envigado. A todos los secretarios de despacho, gerentes de entidades descentralizadas, a los concejalitos del año 2022, también a la banda cívica juvenil del municipio de Envigado, agradecerle a todos los integrantes de la banda por estar hoy acá con nosotros, y a todas las personas que nos ven a través de las diferentes redes sociales. 247 años de trabajo decidido por crear un territorio que además de diverso, siempre ha generado una pauta de desarrollo y un ejemplo para Antioquia y para el país. Pero este cumpleaños número 247 está enmarcado en una fecha post-pandemia, si se puede decir de esa manera. Eso lo hace más significativo. Los que estamos hoy acá reunidos en el parque, además sin tapabocas, hemos pasado dos años muy difíciles. El 2020 y el 2021 nos sirvió a todos los envigadeños para unirnos en ese sentimiento solidario por nuestros vecinos, nuestra cuadra, nuestro barrio, nuestra zona, por todo el territorio urbano y rural. En Vigado, hoy, puede decirlo con tranquilidad, somos y fuimos un referente en todo el proceso de vacunación. No dimos un paso atrás, aumentamos las camas de cuidados intensivos, construimos una nueva torre de hospitalización. Precisamente, hace pocos días, nuestro hospital Manuel Uribe y la gerente Marta Vélez recibieron una mención especial en el premio de alta gerencia en Bogotá, a quien quiero que le demos un fuerte aplauso. Esto es el reflejo de lo que venimos haciendo en Vigado. Y en esos 247 años de vida municipal, pues hay más de 80 años de plaza de mercado, que hoy la estamos construyendo totalmente nueva. Ojalá, para otros 50 o 60 años más. Y también, hace 30 años, en 1991, en Vigado estaba en su fecha de inauguración del Palacio Municipal. 30 años después, estamos construyendo el nuevo Palacio Municipal de los Envigadeños. Y hace ya muchos años estaban inaugurando el Parquecito Infantil. Pues precisamente este sábado, a las 10 y media de la mañana, daremos inicio al proceso constructivo del nuevo Parque Acuático Infantil y Juvenil de los Envigadeños. No hemos parado un segundo. Y hoy quiero hacerle un reconocimiento a todos los alcaldes que han aportado para que este municipio esté en los mejores indicadores del territorio colombiano. en todo. En salud, en educación, en vivienda, en agua potable, en vías, en nuestros colegios, además, en juventud, en adulto mayor, en primera infancia. Y sólo cuando se reconoce que un municipio lo han construido muchas personas. Y sólo cuando reconocemos que este territorio es lo que es por el esfuerzo de hombres y mujeres valientes, honestos, trabajadores, dedicados. Cuando reconocemos que en una administración no se hace un municipio, se construyen cambios, pero no se hace un municipio de un día para otro. Sólo en ese momento damos ejemplo de lo que es realmente un envigadeño. Un envigadeño con transparencia, con honestidad, con humildad y siempre reconociendo los triunfos de los que han pasado y queriendo dejar también nuestros propios triunfos como administración. A todos los que hacen parte del Consejo Municipal agradecerles. Ya tenemos concejales que llevan ya varios periodos en el Consejo Municipal y desde esa corporación el envigado que tenemos hoy también es gracias a ustedes. Y tenemos concejales nuevos que han entendido que la dinámica nuestra no es una dinámica partidista que el mejor partido que podemos tener y el mejor partido que podemos tomar todos es envigade. Sólo desde ese momento nos volvemos y nos convertimos en un referente para todo el territorio colombiano. A toda la comunidad gracias por el respaldo que nos han dado. Nos queda cerca de año y medio estaremos en el 2023 celebrando el cumpleaños número 248 perdón si Dios nos permite y nos da vida y salud en compañía de mi esposa de todo mi gabinete y de todo el Consejo Municipal y la comunidad envigadeña. Quiero terminar estas palabras dándole gracias a Dios con él todo y sin él nada. Esta ciudad es bendecida es una ciudad creyente una ciudad con fe con esperanza y con devoción eso es envigado y eso seguiremos siendo de la mano de Dios siempre saldremos adelante muchísimas gracias y feliz cumpleaños. Saludamos de manera muy especial al padre Gerardo Díaz un día como hoy 1775 se trazó sobre el terreno una de las mayores insignias envigadeñas de nuestra iglesia Santra Gertrudis La Magma que hoy cumple un papel fundamental en el desarrollo espiritual y social del municipio invitamos al presbítero Gerardo Díaz Molina que nos compartirá un mensaje pido perdón por el tirado de carga del evangelio de San Mateo en aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo vengan a mí los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas porque mi yugo lleva de mi carga ligera palabra del Señor esta ciudad es muy bella tenemos gente muy buena por todas partes esto es una ciudad pujante llena de progreso pero yo quiero hoy no quiero decirles lo bello y lo hermoso que es la ciudad de Envigado en Envigado hay también gente cansada y agobiada y nos tenemos que aliviar que en estos 247 años de vida de ciudad recordemos hoy esa palabra tenemos que buscar a los cansados y agobiados y aliviarlos que si bien es maravilloso y sorprendente todas las obras de la ciudad que no se nos invisibilicen los pobres los que sufren señor alcalde consejo a ustedes junto con todos los ciudadanos nos toca aliviar seguir aliviando los dolores de nuestro pueblo nos invito para que nos pongamos de pie y hagamos la oración olemos señor Dios que diste origen a nuestro pueblo y has querido congregarnos en una sola comunidad llena los corazones de todos nuestros ciudadanos con el fuego poderoso de tu amor y enciende en todos el deseo de un justo y verdadero progreso de los hermanos para que por medio de tantos bienes que en abundancia hemos recibido se realice cada uno cada uno de las personas y suprimida toda división se afianza en el mundo la verdad la igualdad y la justicia por Cristo nuestro señor bendigo con cariño la ciudad bendigo de manera especial a los más pobres a los más sufridos no les de miedo levantar su mano derecha en signo de bendición que Dios todopoderoso bendiga nuestra ciudad bendigado y nos conceda la sabiduría eterna todos amén que Dios aumente siempre nuestra fe y nos haga perseverantes en las buenas obras amén que Dios guíe nuestros pasos y nos muestre caminos de verdad de amor de justicia y paz amén y la bendición de Dios todopoderoso sobre todo nuestro territorio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén pueden sentarse gracias Padre continuando con este acto invito al señor alcalde a la presidenta del consejo y a los vicepresidentes primero y segundo a tomar sus puestos para izar las banderas finalizando el acto de izar de bandera los invito a dirigirse a la sesión plenaria con motivo de conmemoración de los 247 años de envigada inscripción al hombro a honores a la bandera atención presente a la sesión plenaria a la sesión plenaria a la sesión plenaria gran padre yo atención presente a ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.